Los implantes dentales son unos tornillos que fungen como la raíz, son de titanio 100% puro, 100% biocompatibles con el cuerpo humano y los hemos estado utilizando desde los 60 para acá. Entonces el research y toda la investigación que hay al respecto es amplia y vasta. Son procedimientos seguros siempre y cuando sean llevados en las manos de un especialista. Estos implantes se utilizan para sustituir una o más piezas dentales perdidas. Es la mejor opción porque no se tiene que tocar el diente de al lado o el de al lado para colgar un puente y sustituir al diente que se perdió. Entonces si perdimos un diente y queremos sustituirlo, la idea o la mejor opción sería un implante. Ok, el procedimiento en sí depende del número de implantes, depende del número de las piezas a sustituir. Lo más importante es un diagnóstico correcto, la imaginología, radiografías, estudios de gabinete, todo lo que es complementario como una tomografía, la inspección clínica. Todo tiene que estar previo a la cirugía, debe haber una o dos o hasta tres citas de valoración previa y de preparación para el procedimiento. El procedimiento en sí es sencillo cuando tenemos un diagnóstico adecuado y un correcto plan de tratamiento. Es decir, pues podemos colocar un implante en 20 minutos. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya existe mucha tecnología alrededor donde se realiza un escaneo, se hace un encerado del diente o los dientes a sustituir. Sobre de ese encerado nos basamos para hacer una guía quirúrgica y que el tiempo de cirugía sea mínimo porque ya tenemos toda la planeación atrás exactamente dónde queremos el implante y por qué queremos el implante ahí. Hay muchos, muchos, muchos pacientes que llegan conmigo y dicen, mire, ya tengo implantes. Y cuando vemos la posición de los implantes es una posición que está demasiado hacia afuera o demasiado hacia adentro, demasiado. Eso complica y hace que el tratamiento sea mucho más tedioso, mucho más tardado. Cuando desde un inicio, si se hace una buena planeación, podemos evitar problemas, podemos ponerlo justo en el centro donde lo requerimos y arriba de esto viene la corona y todos los componentes. Entonces se divide en dos. La implantología es esta implantología de la cirugía como tal, donde metes el tornillo en el hueso y la parte B, que es la parte de la prótesis, que es cuando ya está listo el implante, ya cicatrizó y entonces ya podemos colocar la corona en la parte superior. Hay muchos protocolos para la colocación de implantes. Hay protocolos de carga inmediata, se llama, donde podemos hacer extracciones, colocar implantes y en el mismo momento poner una prótesis provisional. Claro que se puede. Siempre y cuando tengamos condiciones, tengamos hueso en la tomografía y el hueso es donde lo requerimos. De nada, me serviría el hueso al lado y yo requiero el implante en el otro lado, porque no lo voy a poner chueco, porque entonces la rehabilitación para la corona se va a complicar. Entonces hay mucho diagnóstico detrás, no es tan sencillo y que lo venda sencillo, entonces se habrá que desconfiar. Es importantísimo que la gente que está a cargo de estos procedimientos sean implantólogos, preoncistas, rehabilitadores y de preferencia que tengan especialidad en esto. Mira, es prácticamente igual que un diente, el implante se puede enfermar también, puede tener gingivitis, que en los implantes se llama mucositis, puede tener periodontitis, que eso también le pasa a los dientes, que en los implantes se llama perimplantitis. Entonces, al final, todo se basa en mantenimiento periodontal, es decir, limpieza, cada cuatro, cinco, seis meses, dependiendo la susceptibilidad de la enfermedad del paciente. Entonces, a veces llegan conmigo y es como, ¿sabes qué, Erick? Ya no, ya me dijeron que todos los dientes hay que quitarlos. Ah, bueno, ¿por qué hay que quitarlos? O sea, ¿por qué llegamos a eso? ¿Cuál es la raíz? No es solo quitarlos y ponemos implantes. Porque si no tratamos la enfermedad o la razón del por qué se perdieron esos dientes, nos va a pasar lo mismo con los implantes. Entonces, pues al final sí tenemos que tener un diagnóstico certero, como bien te digo, y siempre voy a hacer mucho énfasis en el diagnóstico y todos los estudios previos a la colocación de un implante.